He estudiado primero ingeniería de proyectos para mi licenciatura y luego un doctorado en ingeniería química. Mi trabajo consiste en crear y desarrollar y implementar una hoja de ruta para esta tecnología que es capturar ceros de la atmósfera para llegar a poder obtener este net cero que todos estamos tratando de llegar de cara al 2050. He llegado a este puesto de trabajo tras un montón de casualidades que me han traído a Repsol. Antes estaba trabajando en Estados Unidos en la parte más académica del desarrollo de I+.D. de lo que sería esta captura directa de CO2 del aire y acá estamos ya empezando a implementar esta tecnología. El trabajo es trabajar con un equipo que está listo para empezar a buscar tecnologías que sean disruptivas para lo que va a ser la transición energética y para poder llegar realmente al desafío de eliminarse dos de la atmósfera. Que busque lo que le apasiona y en cuanto antes lo busques en lengua en tres y te puedas dedicar a una carrera en ello, mejor. Realmente quería aprender rápido, estar muy motivada, estar dispuesta a ser adaptable porque hay muchos cambios y muchas tecnologías que están surgiendo cada día y una nueva. ¡Gracias!